Hola hola que tal muchachos del youtube Bienvenidos una vez mas a este su rincón Les saluda con mucho cariño su amigo el pachanguero Miren muchachos vengo llegando del jale Ustedes ya saben en que ando jalando Pues miren lo que me encontre ya en la puerta de la casa Y les quiero contar, quiero compartir con ustedes lo que acabo de adquirir Esto luego se los enseño sin albur porque los quiero dejar picados Pero esto si lo voy a compartir con ustedes Y es precisamente para contarles un poquito mas de las experiencias Que andamos viviendo en ese jale que esta muy divertido Y que a muchos de ustedes les puede interesar Así es que vamos a ver Bien muchachos aquí vamos Voy a compartir con ustedes que es lo que acabo de adquirir Y por que Vamos a ver Esto es Pues ya saben una tarjeta SD Es la micro SD Es mas pequeña Que Las normales que ya les enseñe alguna vez en el video pasado Que aquí no tengo ninguna Aquí esta una Es mas pequeña que esta Esta todavía Si esta es del tamaño del pulgar de mi dedo Esta todavía pienso que es del tamaño de mi uña Esta es muy pequeñita Y vamos a ver que hay aquí Esto ya saben Si ya les enseño esto Ya sabran de que se trata Esta pues es una batería Y bueno pues aquí esta lo que acabamos de adquirir Y ahí esta muchachos Vamos a abrirlo Para que No se pierdan ningún detalle Verdad Vamos a quitarle el nylon Y ahí esta Vamos a ver Que mas Aquí viene otra cosa Ah viene un SD card Oh si ya se que es esto Esto es para Ya lo tengo Este es un Es lo mismo que esto Metes aquí la tarjeta Y la computadora lo reconoce Vía USB Esto es lo mismo que esto Bueno Esto yo pienso que me lo regalaron Viene con esto Regalaron Esto viene con Con esto Con algunos Nada mas lo único que compre aparte Fue la batería Ese es extra Lo compre Aparte Pero Lo que viene con Esta cámara Que ahorita les voy a decir el precio Doscientos Sesenta y cinco Me parece Que pagué Doscientos sesenta Doscientos sesenta y cinco Con estas cosas Tu tarjeta Micro SD Y bueno Pues aquí la cámara Vamos a abrirla Vamos a abrirla Nunca Nunca he tenido una GoPro Así es que Esta es la primera Y Como pueden Ver ustedes Es la GoPro Siete ¿Por qué GoPro Siete? Miren La ocho No me impresionó Mucho Es mejor que la siete Obviamente Si En algunos aspectos Nada Nada elegante Dijeran Nada excesivo Ya saben Es como un iPhone Que ahí siempre le van Inventando cualquier cosilla Pero al final de cuentas iPhone es iPhone Y bueno Yo todavía sigo con el iPhone Siete Plus Y Trabaja muy bien Bueno Esta es la Ni se como abrirla La neta Parece que ya la cajetié Pero bueno No necesito yo la caja La neta No Bueno Aquí vienen otras cosas Viene la batería La batería este Original Pues esta también es original Más que la compré extra Viene Este es para ponerlo Me parece que en los cascos O Donde quieras montar La La cámara Este plástico Le tienes que despegar Y acá abajo trae el pegamento Y bueno Viene su cargador Viene el cargador De USB A A el otro tipo Este A Tipo Mac Del regular Al tipo Mac Y bueno Aquí viene otra Me imagino que también es para lo mismo Para pegarlo en algún lugar Y de ahí en fuera Pues ya Creo que es todo Vamos a abrir Vamos a ver la cámara Pero como estoy un poquito Chindo Dijeran en mi pueblo Vamos a ver Déjenme ver Cómo se destapa Esta madre Porque Vamos a ver Vamos a ver Vamos a quitarle aquí Ahí está Viene muy bien protegida Ahí está muchachos Pues esta es la Me imagino que tengo que Viene bien pegada Chequen Viene bien pegada La La caja Bueno pues aquí está Vamos a ir a probarla Vamos a ir a probarla Ahí al jale Al jale Vamos a ver Que onda Ahorita la voy a despegar Pero bueno Pues ya quería contarles De Lo que me llegó Esto Así como dice el video Exactamente Escogí este título Esto Me compré Del último pago Del youtube Y No quise la 8 Porque Voy a comprar Otra cámara Que en su momento Les voy a hablar Que Le da En la torre fácil A la 8 Muy fácil En algunos aspectos Pero de eso Ya les hablaré En el próximo video Ahorita La que más me convenía A mí Por su precio Y por todo lo que hace Es la 7 La 7 La 8 Trabaja también muy bien He escuchado de ella Pero sin embargo Hay otra que trabaja mejor Ya les contaré En su momento Porque también la necesito De la otra cámara Que les estoy hablando Se las voy a enseñar pronto Pero bueno Esta la vamos a sacar A probar En la chamba Ahí en el instacar Y les voy a enseñar Que tal graba Nunca Nunca había tenido Una Una GoPro Y pues bueno Esto salió Del último pago Del YouTube YouTube paga mucho Nada Ya les he dicho YouTube Paga una mamada Pero bueno En fin Este Yo no vivo Del YouTube Así es que Ahí está Pero bueno Para algo sale ¿Verdad? Ahí está Salió para la GoPro 7 260 265 Fue lo que costó Y ahí está Nos vemos En el video Del instacar Para probarlo Y no se pierdan La hora de la pachanga Lunes Miércoles Y viernes 6 de la tarde Hora de California Bye bye Música 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 ¡Gracias!